El objetivo de la reunión es poder compartir, poder convivir un ratito, desearle lo mejor, ahora que fue su día, la libertad de expresión. Decirles que estamos muy agradecidos por el trabajo que hacen por Puerto Vallarta, a los políticos y yo creo que a la sociedad en general, a la participativa sobre todo, nos interesa la opinión pública. ¿Y cómo se forma la opinión pública? Pues se forma de cómo, en el caso de los políticos, cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos en el trayecto de nuestra actividad, en el ejercicio de nuestra función y en cómo ustedes, medios de comunicación, transmiten esa información que vamos generando nosotros. Así que, si Puerto Vallarta tiene o cuenta con una opinión pública de diversos temas, pues es gracias a ese trabajo transparente que hacen ustedes. Eso es lo que yo les puedo ofrecer, que sigamos teniendo esta excelente relación. Tengo el gusto de conocerlos a prácticamente todos desde hace ya mucho tiempo, obviamente desde antes de que yo iniciara con este proyecto de busca de la presidencia municipal. Y me atrevo a decir que tenemos una amistad, que en mi parte pueden contar con un amigo en todo momento, sin importar los temas que se tengan que tratar y como se tengan que tratar. Estoy muy consciente de lo importante de su trabajo y que me queda claro que en el ejercicio de su función no entran otros temas que no sean informar a la gente de manera puntual y generar opinión pública. ¿Qué les puedo decir? Nos preocuparemos por nuestros actos, por cómo nos comportamos, cómo nos desarrollamos en el ejercicio de nuestra función y evidentemente por seguir fortaleciendo esos lazos con ustedes amigos medios de comunicación. Así que el único motivo para estar hoy aquí es agradecerles ese trabajo que hacen por Puerto Vallarta, agradecerles que sean los generadores de la opinión pública en Puerto Vallarta y claro agradecerles la cobertura que han estado dando a esta campaña, que es una campaña de propuestas, que es una campaña de ingenio, que es una campaña de respeto constante. Estamos convencidos que Vallarta tiene ya muchas situaciones que tomar en cuenta como para caer en cuestiones de conflicto, en cuestiones de denostaciones. Por eso insisto, esta es una campaña propositiva, esta es una campaña que lo que busca es unificar esfuerzos y por eso nuestro esbógan es Unidos Vallarta-Gana y al hablar de unidad me refiero también a los medios de comunicación que sé que hacen su trabajo de manera puntual, pero siempre velando por el bienestar de Puerto Vallarta. Así que muchas gracias a ustedes, felicidades de Nueva Francia por su día y vamos a aprovechar para, agradezco obviamente a nuestro amigo Rafa González, a los candidatos, a mi esposa que me ha dado una sorpresa muy grata yo no esperaba que caminara por las colonias al mismo paso que nosotros los candidatos, que así lo ha estado haciendo, Wendy también nos hicimos por ahí la esposa de Rafael, agradecerles públicamente este trabajo, mi amor. Y pues darles a conocer un poquito del material de esta campaña, de cómo la estamos promoviendo, de los artículos que por ahí ya los tienen ustedes en su mesa y vamos, hablaba yo de cómo la opinión pública se genera en base a los actos de cada uno de nosotros, así es como nos pueden juzgar, así es como podemos normar criterios, no nada más por estos dos meses de campaña, sino por todo el trayecto que venimos recorriendo a lo largo de la función. A título personal, son 15 años que llevo en la administración pública municipal, específicamente en el ayuntamiento de Puerto Vallarta, así que es lo que yo pongo en la mesa para la ciudadanía, para que puedan juzgar, para que puedan tener una opinión de mi persona, el cómo nos hemos manejado, el cómo nos hemos comportado.